Sí, no es cualquier equipo, Guastatoya, por supuesto. Y por eso hemos platicado que más allá de la superioridad que ha mostrado Municipal, TREJO CON EL CENTRO SOBRE LA MARCHA GOL! GOL! ¡De Guastatoya! ¡Gol! Nos habíamos comentado que únicamente necesitaba de una oportunidad los campeones y aquí está en el minuto 39 de juego, estos dos se modificaron de banda en algún momento, TREJO desbordó, portó, el carril derecho levantó el servicio y después con todo el hambre, frontal al área, frontal al guarda meta, quedó Orellana que no perdona poniendo el 1-0. Pero, bueno, recién lo platicábamos, Municipal tenía que prestar atención a los contragolpes del equipo Pecho Avalido porque es letal normalmente, Guastatoya cuando va a hacer ataque. Y parece que quien la toca es el jugador de Municipal. A ver, aquí está la repetición. Parece que es el jugador de Municipal. Él que hace contacto con el esférico. A ver, aquí está en otro ángulo, mucho mejor. Parece que es el jugador de Escarlato. Me parece que es el de Municipal. Hay una toma. Dame un segundito, Jaime Alas, el cabezazo.